¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos a 50 50 días de Animal Crossing New Horizons y como saben sigo haciendo esta serie de 10 en 10 en 10 en 10 días para platicar con ustedes el pequeño cuestionario que les repito siempre lo pongo abajo en los comentarios en la cajita de esta descripción ahí la pongo para que la vayan a checar. Nada más en inglés así que yo lo contesto en español. Si ustedes quieren contestar un español junto conmigo abajo pueden poner las respuestas de estas pequeñas preguntas y así. Así que vamos a empezar. Ya estamos a 50 días entonces las últimas y decir las últimas 10 preguntas no son las primeras 5. ¿Me entienden? Vamos a empezar ya. Olviden, intento explicarme. Pero bueno, acá abajo tengo todo como canotado porque me pierdo. Dice pregunta número 59 del día 59. ¿Tom Nook es un pecador o un santo? Dice es un pecador o un santo. Siento que no es ni pecador santo. Yo digo que tal vez es un santo a mi devoción. Mucha gente lo ve como alguien malévolo y me llega a caer mal porque pues tengo que pagarle mucho dinero. Mucho dinero, o sea, demasiado. Sí, demasiado dinero. Se me hizo muy eterno terminar todo mi pago en New Life se me hizo eterno. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que siento que es una buena persona, un buen animal porque dice que creo que el 90% de sus ganancias se van a caridad así que se me hace muy buen animal. Ejemplo a seguir. Emprendedor, poderoso, y mapache y gordo hermoso. Así que sí, Tom Nook me encanta. Tom Nook es un santo. Si creyeron algo, pues está bien eso. Ahora, dice ¿Tu obra de museo favorita? Mi, no. Ajá, sí, tu obra de museo favorita sería el cuadro de Venus de Nilo. Me gusta mucho ese cuadro. Mi caso favorita de Lady Gaga es la de Venus y pues Venus de Nilo, el arte en la concha. No sé, es mi favorita. Ahora, ¿cuál es tu personaje holiday favorito? Por ejemplo, Halloween, ya de gracias, Navidad, etcétera, etcétera. Soponcio o Jack. Jack en inglés, pero Soponcio está muy chido su nombre en español. Es 10 de 10. Es una calabaza. Está bien bonito. Me gustan mucho los eventos de Halloween en todas partes. Está Pocket Camp como New Leaf. Así que Soponcio para mí es mi favorito. Ahora seguimos con lo que viene. Dice ¿Cuál es tu canción favorita de K.K.? De Tota K.K. Son muchas. Saben, demasiadas canciones. Pero yo diría que me quedo con Spring Blossoms. No se la han escuchado. Intentaré poner un fragmento por aquí en el video, pero puede que me digan algo de derechos de autor. Así que si no, vayan a verla. Pondré el link abajo en la caja de descripción para que la escuchen. Y si no, ustedes platíquenme cuál canción es su favorita para que yo la pueda escuchar. Tal vez encuentre una nueva, ya que siento que son demasiadas. Esa y una que se llama, creo que Adventurer, que suena como la de Piedras del Caribe, la de tan tan tararán, tan tararán, tan tararán. Así soy pésimo, pero si la detendieron, no sé a cuál me refiero. Esas serían mis dos favoritas, pero es que incluso eso me gusta mucho por lo de Sakura, el árbol de Sakura, todo rosa, así que esa. Ahora, dice, ya me perdí, dice, ah no, ya, ya. Si tú pudieras agregar una nueva fruta al juego, ¿cuál sería? Estaba pensando en que agregáramos algo así como fresas o raspberries, frambuesas o morazul, cosas así como que de moras. Pero si no se pudiera agregar nada de eso, me gustaría que fuéramos como que al otro límite y fusionáramos las frutas como la manzana, o sea, un plátano, banana, plátano, manzana, ¿me entienden? Sería como un plátano rojo, lo vi en Soy 101 y me gustó la idea. O, por ejemplo, no sé, mansa piña, o sea, que es una piña roja, una manzana amarilla. Ya hay manzanos amarillas. Pero, ¿me entienden, no? Que se parezca una piña, no es una manzana con las hojas así de piña, no sé, algo así, una fusión de frutas estaría chido. Así que, yo creo que esa me gustaría. Ahora dice, Copper o Booker, creo que es Vigilio, no me acuerdo cómo se llama el otro, dice Vigilio o su otro hermano, sí, creo que son hermanos, no me acuerdo. Pero me quedo con Copper porque Copper fue el primero que tuve en New Leaf, ya que saben, yo jugué primero en New Leaf y de ahí me enamoré. Así que me quedo con él porque fue mi primer pequeño guardia de seguridad policía sheriff de mi pequeño pueblo. Ahora, dice, ¿Tu interacción especial favorita? Interacción especial es como cuando hacen, cuando tus animalitos dicen, hay que jugar a escondidas o cosas así. Escondidas. Amo las escondidas, me encanta jugar a las escondidas, literalmente. Había veces que le decía a mis amigos que nos fuéramos algún, escuché loco, pero algún centro comercial y nos escondíamos y la gente nos queda como, ¿qué están haciendo? Y nosotros nos escondemos detrás de la ropa. Sí, era muy divertido. A mí me gusta, hace mucho que no lo hago, pero me gustan mucho las escondidas. Así que, las escondidas. Cuando lo vi en Animal Crossing, yo me acuerdo, estaba jugando a New Leaf y era, ¿puedo jugar a escondidas? Y yo de, sí, adelante, me encantan las escondidas. Así que me gustó mucho. Esa es mi interacción favorita, me gustaría que siguiera en New Horizon. Ahora, ya me voy a perder. Ah, ya. Ahora sí, ya. La siguiente pregunta es, ¿compartirías con alguien especial? Ah, no, dice, ¿compartirías con alguien tu pequeño pueblo en New Horizons? No lo compartiría con nadie, porque me da miedo de que lo vayan a estropear. Pero me gustaría hacerle una casa a la cabra. ¿Quién es la cabra? Mi novio. Así que me gustaría que él tuviera una casita. No sé. A él no le gusta mucho Animal Crossing, pero pues me gustaría tener su casita para que viviéramos juntos. Y ya. Pero de ahí en fuera yo creo que podría compartirlo con alguien. Si me prometen no pisar mis flores, yo creo que podría compartirlo. Pero primero la cabra. Así que esa sería la persona. Y dice, ah, esa pregunta me causó mucho ruido porque dice, ¿cuál cosa tú desearías quitar del juego? Yo no tengo nada que mostraría que quitar del juego. La verdad, lo pensé y lo pensé mucho. Y dije, ¿qué puedo quitar? Y no se me ocurrió. No, no se me ocurrió, no se me ocurrió nada que quitar. Animal Crossing me gusta mucho. Siento que cada juego le van agregando más cosas nuevas. Y es lo que me gustaría seguir viendo en toda la saga. Me gustaría ver mucho. Si me preguntaran que me seguiría gustar viendo mucho, no lo diré ahorita porque la siguiente que viene es eso. Así que, ¿qué me gustaría quitar del juego? Nada. El juego me encanta. Perfecto. La siguiente ya es la pregunta 50 del día 50. Dice, que te tomes un respiro, pero también pregunta, ¿qué es lo que estás esperando tú en New Horizons? ¿Qué espero en New Horizons? Ropa, comida, emociones, todo. Me encanta. Espero muchas cosas muy padres. Y entre ellas me gustaría que siguieran los minijuegos. Por ejemplo, está el juego de escapar de la isla que me encantó. Fue como que, wow, me gustó mucho. Me gustó mucho que pudiese agregar a los amigos para poder usarlos. No sé, se me hizo como algo útil de los amigos. Dije, sí, Animal Crossing, innovando. No sé, me gustó mucho eso. Me gustaría muchas cosas. Estoy esperando muchas cosas. Pero las que más estoy esperando, nuevos insectos, nuevas cosas para coleccionar, nuevas herramientas, nueva ropa, los trajes nuevos de los animales y todo eso. Así que es lo que estoy esperando en Animal Crossing New Horizons pequeños. Y sí, pequeños, esto fue todo por el video de hoy. Son simplemente las 10 preguntas que faltaban. Vamos a seguir el centro de 10 días, pero en el siguiente video de 40 preguntas. Y se los vamos a ir hasta que acabemos y a ver cómo nos va, pequeños. Recuerden, si ustedes quieren contestar las preguntas, si ustedes quieren contestar las preguntas, pueden ponerlas aquí abajito en los comentarios. Y así platicamos un ratito. Y así es lo que nos venimos manejando el día de hoy, pequeños. Y sí, así que nos vemos en el próximo video, pequeños. Espero les guste el video. Le dan like, lo comparten para que este pequeño canal crezca. Yo los quiero mucho. Les mando un abrazo. Y nos vemos en el próximo video, pequeños. Cuídense. Bye.